Un pacto de rentas es un acuerdo entre actores sociales que tiene como objetivo principal la contención de la inflación y sobre todo la pérdida de competitividad del aparato productivo español que sería algo letal teniendo en cuenta una coyuntura por lo demás ya muy deteriorada. Entonces lo que se pretende es implicar a los principales actores sociales, por supuesto representantes de asalariados, empresas, también funcionarios y colectivos como pensionistas, dentro de las empresas también los diferentes sectores, aquellos que se benefician del contexto, por ejemplo los sectores energéticos como otros mucho más constreñidos, por ejemplo aquellos que tienen que competir internacionalmente y que ven sus márgenes en este momento muy reducidos por la inflación y por el alza de costes importados. Lo que hemos visto hasta ahora es una evolución muy dispar de los diferentes ingresos, los ingresos salariales han evolucionado de manera muy contenida, han crecido aproximadamente un 2,5%, es decir cuatro veces menos de lo que ha crecido la inflación total. Por otra parte los márgenes empresariales también han seguido una pauta muy heterogénea con sectores muy expuestos a la competencia internacional donde prácticamente no han crecido los márgenes y por otra parte otros donde por ejemplo ha habido un incremento de costes energéticos y en general una evolución más favorable del negocio donde sí han crecido más los márgenes empresariales y finalmente se puede decir que en conjunto los márgenes empresariales están todavía por debajo de la situación prepandemia que también hay que tener esto en cuenta. Entonces yo creo que se puede hablar de una situación muy dispar y precisamente ese es el principal peligro. Al ser diferente la situación entre sectores se puede producir, se está ya produciendo una cierta pugna por la recuperación del poder adquisitivo y por eso es tan importante un pacte de rentas para intentar acompasar los crecimientos de los diferentes tipos de ingresos y de esa manera evitar esa espiral que sería gravísima para la economía española. También hay que tener en cuenta que un pacto de rentas que significara la iniciación de la economía es decir que determinados sectores o precios o salarios sencillamente siguieran la inflación pasada pues perpetuaría la inflación y de alguna manera no sería útil desde el punto de vista del objetivo y finalmente también un pacto de rentas que pesara demasiado como está ocurriendo en este momento sobre los asalariados pues sencillamente no sería sostenible porque en algún momento podría producirse una conflictividad laboral y ese pacto de rentas sencillamente no se cumpliría y sería también perjudicial para la economía española. Por tanto yo creo que estamos hablando de intentar coordinar intereses muy diversos y eso siempre es muy complicado. También hay otra pata que es el propio Estado tiene que intervenir porque se trata de recompensar las empresas y los sectores que cumplen el pacto de rentas y para eso hace falta un instrumento fiscal que queda por diseñar. Bueno nosotros tenemos al menos dos ejemplos por supuesto los pactos de la Moncloa que fueron muy útiles para evitar un desplome adicional en la economía española e iniciar la desescalada de la inflación en un momento energético y político del país muy complicado. También a principios de los años 90 se produjeron una serie de acuerdos que sirvieron para poco a poco insertarse en la, ya habíamos entrado en Europa pero digamos insertarse mucho más en lo que es el modelo económico europeo y por otra parte también fuera de nuestro país pues está el modelo llamado modelo del dique, polder, en Holanda, Bélgica donde los incrementos de los diferentes ingresos empresariales y salariales están ligados a una norma de competitividad, son economías muy abiertas y se trata de evitar digamos un deterioro de la posición competitiva de esas economías que en economías muy abiertas sería muy grave y nosotros nos estamos acercando a esa situación.